Juega vivo papito, voy a decirle un par de cosas pa' que la tengas en la mente, aquí todo el mundo mata gente, pero tú y yo no tienes nada que los míos no puedan tener, pero nada socio, yo me muero hoy y tú te mueres mañana, llevo el mensaje dentro de ti para cada vez que de mí quieras hablar y el día en que me salgas a casar, asegúrate primero darle al celular, porque si me da hambre y haya mal, te lo juro por lo que tú quieras que donde te vean el suelo te los van a levantar, hay un rumor que van 30 pa' dentro del casa y que aguanten la lengua y no hablen, porque si son 30 perfecto, cuando jalemos los palos hay más gente pa' darle, ningún ser humano tiene full cover, pregúntale al cangri, le estamos King Over, King Over, Kendall la mano derecha y el que todo se me cateó, donde por una adicción te matan sin pasión serás otro distinto, si me pones arriba el fondo se abriga con la situación porque por una adicción te matan sin pasión serás otro distinto, si hablas mucho del asunto socio a mí no me compare, que se acabó el relajo de la sondea pa' abajo, candela es lo que le pago seguimos pata abajo porque aquí nunca hay reverso la voz bajo la brisa pa' que el cuello se te tuerza se ha visto que el cabecilla, el capo de la pandilla el socio se le vira y le funde la bombilla la guerrilla, por más que tengas babilla siempre hay uno que te da electricidad como la silla en PR la vida dura es lo ilegal, el bifeo, el malianteo, la mafia es real, la callosa, la loza, está violenta que arde echa pa'l fuerte, no pa'l débil, ni el cobarde la cosa está mala, bien tensa, no es relajo muchos se cuitean y se buscan un trabajo, son pocos los que viven para contarlo, y dos o tres que el cerebro saben usarlo y que se cruza mi callejón, donde las panas son ladrillos donde a los lagartos les decimos los rompecó donde al que se la busque amanece la laguna voy a hacerme millonario, mis hijos tendrán fortuna en el casa las tapas se rellenan hasta arriba joden con nosotros y se quedan patas arriba y where you from, papi de Puerto Rico al que joda con nosotros le pasamos el camión tengo chavos pa' pudrirme como Gobi pero al que se la busque se los doy lo que tratamos es murder de seguro morirán los casemos, los pillamos y les metemos donde están it's murder de seguro morirán los montamos en el baúl y pa'l río que se van I'm the dope, dope boy, the ice cream man si falta mío en mi barrio la chamona y bla, bla, bla si nebolea, le hace te dan si se peta, le saco el talibán we're the truth, we're the real, 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 young guy original, bye, bye, bye masacre, casa llegaron los duros sin disimulo, los mata killers dueños de la esquina, reyes de la cocina these motherfuckers will see ya y no hay un cabrón de combo que no tenga puntería preparamos la movie, quieren guilla ser de gary salieron a casarme, pero no va a ser fácil dicen, dicen que son 30 fucking bring 40 quieren fama, pero van a hacer esa story en las cuentas los cogemos los míos ready, sumado fuego vertillo negro nunca tengo miedo hot to the cielo todos mis perros sueltos controlando el área metro my gun say hello packs el dinero casa de beca nos vemos el elifero un supuesto veterano pero para mí son falsos nos dejamos calvos con los rifes de asalto así se brega la cosa en la calle si debes entras, entras a mi calle aunque el miedo no te frene mucha corta, mucho tiro dando ronda y lo que importa que tenga corazón para enfrentar lo que te toca día a día juego con lo mío el desafío para dejarnos frío sin piedad no son nada mío corres con el sistema o te quedas en el game no hay break yo sigo matando a todos estos fakes por eso es que son tantas las cosas que hacen que descargue esto siempre mata a todos estos porcos que yo encargo del resto aunque traigan 70 licatones y un lambón ratones son y nunca van a entrar al sistema entran todos a mi callejón todo mundo por una adicción te matan sin paso otro mundo, otro difunto si alguien habla del asunto se muere en el callejón donde día a día sangre fría sin medida matan sin paso otro mundo, otro difunto si uno pone arriba el puerto se brega con la situación porque por una adicción te matan sin paso y no serás otro difunto si hablas mucho del asunto un sistema morboso mucha aire y mucho gozo yo la calvo fue pa' borrarle a cada dos sosorro y con los cuatro puntos corro sangre fría te dejamos las cuarenta de gorro aquí me atina y nadie me saca diá aquí con mierda camuflaje color verde aquí me siento por el caso buleando el cuatrocientos y la práctica yo hablando debajo y hacia el objeto ahora todos quieren mi puerto aguantan estos cinco y veintis aquí es donde cada veinte se cuelan como tres insectos ellos se suman pero yo lo he hecho bienvenido a mi favela a la ciudad de los dioses los menores nos juegan en pistola o a los doce papi esto es tierra nadie aquí no te enfoque la fiebre es borrar cara nadie te reconoce los mismos te meten de día que a medianoche y sin venta te encuentran enganchado en un poste deja el fronte papito no ronques que ustedes se lo maman a bichote y como quiera cogen gol cuando hablan de apagar luces ninguno hace buche mis negritos corren fino huele bicho pregunte otro payaso que murió por la boca muchos que rocan y los vieron en el piso los chocan que no han trasteado ni una zigzour chambeando globes con martillo ese es lo mucho que saben yo sé lo que no son no son de corazón siempre dile que el chino los mató en el sistema déjase la calle yo les meto si me tiran todos se mueren déjase la calle ustedes estos andan con corta y corazón no tienen déjase la calle yo les meto si me tiran todos se mueren déjase la calle en el sistema ustedes estos andan con corta y corazón no tienen otro muerto por cuestión de la flojera ya no hay choquea eres que se ponga bruto aquí se quede calladito tú te ves mejor no estés hablando tanta mierda si no sabes de la situación hice tiempo porque un carro se aviró le hablaron de prisión y se torció happy recuerda lo del socio del violín que por un par de fotos en el cárcel encontró sus fines yo nigga you better keep it under love que si no te dejan de día en el callejón se tapa la cara pa' que no te abran la caga dile yonatán como en mayabuelos esta sea los mibes en el EP no juegan así que dile COVID como los derretimos en la brea bienvenidos a mi barrio donde sobra el dinero donde sobra los rifles donde sobra los sicarios bienvenidos a mi barrio bienvenidos a mi barrio donde se venden otros niveles que están apagados pues se les duele aquí se vende crack crack y tapa a dos por cinco con las bolsas de diez parecen de veinticinco tenemos cinco BM seis Jackie diez quince y la FN con los treinta y cinco lagartos parecen demonios de noche así te reviento los cristales del coche en mi callejón siempre cargamos el sistema te la pegamos en la carra y te abrimos el melón nosotros vivimos matando pepo un par de palos un par de pepitas tumbamos la quenepa yo no tiro pa' la parra yo me meto pa' el centro yo me bajo te la entro con el full full auto te de viaje grande porque yo te pillo en las seis y te mando entre el auto sé que para todo y todo y ninguno dispara se pasa roncando mucho pa' que otro saque cara dile ciego que ahora andamos con los empresarios nos roncan como leones pero salen canarios tengo tu localation y ando con la demolation tengo un pool que aparece de prestation what's up estamos por ahí rondeando cuidando por donde pasa donde está hangy and out entran todos a mi calle donde por una adicción toda la de sinpaso junto a otro distinto si alguien habla del asunto se muere en el calle donde día a día sangre fría sin medida marcan sinpaso otro distinto si uno pone riesgo el punto se briga con la simpaso porque por una adicción te matan sinpaso y serás otro distinto si habla mucho del asunto te muere empresario what's up el sistema mucho calibre John J reaging for life canales m m masacre casa lele el alma secreta John J el lírico asesino yo soy el dueño el sistema DJ el lente el sistema para que se ve empresario daima guay onyx chino ni nega chino blast edu the music prodigy m 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 Aquí es que están los anormales ¿Por qué? Sí, sí Oye, Edu Dile a los envidiosos esto Que ellos solo No están la pauta Hacerlo igual que yo Lo dudo, negro Lo dudo ¿Y cómo lo haces? Solo, ¿oíste? Solo Estarle aquí, allá Chupando y esto Y la pierdo o no Yo me cansé, me aborrecí Lo hice solo Mi sistema para que lo sepa Chacho, tienes que tener pista Oíste, para llegar aquí Tienes que tener pista como es Conection como loco Dile, Gelo Esta es la pauta real El chinito Todo Guayacol Récord Gigi Seguimos matándolo 100 por 35 Money in my shit Gelo Javi, aquí sigue Gelo en el récord Relax